Hoy va a ser un tema bien interesante, por favor cuéntenle a sus amigos, cuéntenle a los familiares que está don Armando en el programa Aquí Entre Nos y que bueno, vamos a estar hablando precisamente sobre la posibilidad, existencia o no, de la vida extraterrestre así que va a ser un... ahora que está hablando de los ovnis y de toda esta cosa, si es que es un tema que se las trae yo me declaro un completo neófito en este tema, este jovencillo sí, me entusiasmé mucho por esto pero imagínense, tengo 67 años, sigo jovencillo, fue hace 50, ya se hablaba en aquel tiempo de estas cosas, verdad pero sí que ni me acuerdo lo que pensaba, pero ahí vamos a aprender el día de hoy bastante, así es que existe Bueno, délele, Roger, usted Sí, no, Pastor Armando, de verdad que bueno, privilegio de verdad tenerlo aquí a mi lado y yo sé que para muchos va a ser muy educativo esto y un tema que tal vez no es nuevo porque desde hace muchos años siempre han habido investigaciones y las interrogantes, verdad, que si existe, que si no existe vida extraterrestre y luego los que andan de cacería, verdad, buscando evidencias en el mundo entero y que si las pirámides y que si aquí pero tal vez iniciar con esto, don Armando, este, que usted pone aquí en su documento que como les digo, usted lo puede descargar totalmente gratuito ahí en el más uno, cuatro, seis, nueve, siete, ocho, uno, mil, descargas vida extraterrestre, es el primer documento para que usted lo tenga ahí podemos decir, don Armando, si existe la vida extraterrestre hay o no hay vida extraterrestre Bueno, este, vamos a aclarar algunas palabras cuando hablamos de extraterrestre estamos hablando de que si el ser humano podría vivir en otros en otras galaxias, en otros planetas ahora, de que hay vida aparte del ser humano claro que la Biblia es muy clara al respecto cuando la Biblia dice en Génesis 1.1 Dios creó los cielos y la tierra claramente nos habla de que fuera del universo que Dios creó no hay absolutamente nada así que lo único que alcanzamos a percibir con los telescopios como el Gumb Bubble que está en Boulder, Colorado que se llama Lucifer que de alguna forma especial pertenece al Vaticano son las galaxias que hemos alcanzado a entender pero al decir la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra nos habla que hay tres cielos esto es muy importante en la segunda carta a los Corintios el apóstol Pablo dice que él estuvo en el tercer cielo entonces antes de que Dios creara los cielos pues Dios no estaba en el tercer cielo el tercer cielo fue creado donde están los cuarteles generales de Dios el segundo cielo es el de las estrellas y el primer cielo es el de los pájaros que es la atmósfera hacia abajo en el cual nosotros existimos y nos desarrollamos o desenvolvemos como seres como seres humanos sin embargo el apóstol Pablo es muy interesante porque en el capítulo 17 de los Hechos cuando se enfrenta a los filósofos en Atenas Pablo dice el versículo 24 en adelante Hechos 17 24 el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él siendo señor del cielo y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitara diálogo pues él es quien da toda la vida y aliento a todas las cosas y veamos el versículo 26 y 27 que fue escrito hace dos mil años esto es muy interesante y de una sangre dice el apóstol Pablo de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres o sea ahora que se descubre en 1954 el siglo pasado el ADN que interesante que la Biblia ya hablaba que la sangre humana no tiene comparación es completamente diferente a la de los animales a las aves, a los peces etcétera, etcétera todos los seres humanos tenemos sangre humana o un ADN humano y dice Pablo a continuación para que habiten sobre la faz de la tierra Dios nos creó para que este planeta que él diseñó fuera nuestra habitación no Marte, no la Luna, no Júpiter no ningún otro planeta en ninguna galaxia y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación Pablo al decir esto está dándonos a entender de que el ser humano nunca alcanzaría la conquista del espacio pues dice que llegamos a la Luna del 69 hemos mandado naves a Marte etcétera, etcétera pero de eso de que el ser humano anhele poner una colonia por ejemplo en la Luna o en Marte dice la Biblia que Dios nos prefijó o sea nos dijo este planeta es para ustedes ¿qué están buscando ustedes en otro lado? pero esa es la soberbia a la que el ser humano ha llegado en estos tiempos entonces la Biblia nos muestra claramente que existe un universo y este universo está formado por muchísimas entidades espirituales o sea lo más sorprendente de esto Roger es que hasta el siglo pasado no se creía en aquello que no pudieran los cinco sentidos percibir la base del ateísmo todos los debates que tuvimos el siglo pasado con ateos, agnósticos, escépticos siempre era lo mismo yo no creo lo que no veo lo que no siento lo que no percibo con mis cinco sentidos y entramos ahora al 54 el siglo pasado que se descubre el ADN con una molécula microscópica y entramos actualmente en el siglo XXI donde ya se está hablando de la inteligencia artificial la robotización etcétera, etcétera donde se ha comprobado que hay una realidad que no es física y cuando ahora los astronautas los senadores y los científicos dicen bueno pues es que realmente hay objetos que no tenemos la explicación científica pero que es una realidad que no se puede negar porque hay videos hay testimonios de personas íntegras como pilotos de aviones comerciales que han dicho que existen estos aparatos que vuelan y que violan la velocidad del sonido sin embargo vamos más adelante a tratar de explicar claramente quién se encuentra no solamente es una realidad sino qué es la fuerza o el poder que se encuentra detrás de estos supuestos platillos voladores u objetos voladores no identificados sí porque es interesante incluso con el avance tecnológico verdad que vive porque ha habido un desarrollo impresionante y sobre todo en los últimos años y que todavía surjan las mismas interrogantes verdad porque uno ve incluso programas en diferentes medios documentales temas de especialistas verdad que por lo menos se han dado a la tarea de estar detrás de todo lo que hay en torno a si hay vida o no y este tipo de fenómenos verdad y no sólo los fenómenos que se ven en el cielo sino también los testimonios en la tierra como este tipo de monolitos y cosas que se han encontrado que surgen todavía más interrogantes a veces entre más especialistas hay como que más teorías pueden surgir o uno dice una cosa otro dice otra pero entre tanto desarrollo tecnológico pasó la luz y este no sé que ha escuchado incluso ahora con esto como bien lo mencionaste cuando la NASA y algunos pilotos dicen no es que sí se vio yo estoy seguro de lo que vi pero al final queda siempre como ese signo de pregunta claro es maravilloso que podamos tener la Biblia porque la Biblia es la que nos corre las cortinas de esta dimensión espiritual invisible no terrenal que inclusive dicen hebreos 11 1 y 2 es mucho más real que la existencia visible que tenemos actualmente en las cuatro dimensiones de los seres humanos y para contestar una pregunta que es muy importante entonces fuera de los seres humanos que dice la Biblia acerca de si hay otras criaturas en el universo y la Biblia nos habla claramente de cinco tipos o cuatro tipos de criaturas o entidades espirituales que son reales repito y que fueron creadas antes que nosotros tenemos por ejemplo en Isaías 6 del 1 al 4 que el profeta Isaías ve una visión del trono de Dios y serafines que estaban arriba del trono de Dios diciendo día y noche santo, santo, santo es el Señor entonces hay serafines son entidades espirituales asignadas única y exclusivamente al trono de Dios en segundo lugar tenemos los querubines los querubines son otro rango otro tipo de creación de Dios que son diferentes a los serafines y también a los mismos ángeles Lucifer por ejemplo no es un ángel Lucifer es un querubín lo dice Isaías 28 e Isaías 14 entonces los querubines son los que representan la santidad y la justicia divina cuando Adán y Eva fueron arrojados del huerto del Edén Dios puso un querubín no un serafín ni un ángel puso un querubín con una espada representando que nadie podía regresar al paraíso o a tener comunión con Dios sin que antes se cumpliera la justicia que representa la espada y el querubín que representa la santidad de Dios como el ser humano no tenía absolutamente ninguna oportunidad de poder regresar al huerto del Edén fue Cristo en la cruz el que con su justicia y su santidad nos abrió un camino nuevo para regresar otra vez a tener la comunión con Dios entonces los querubines representan eso a Lucifer se le menciona como el que era el que guardaba o protegía el trono de Dios y ya vemos que podría existir la posibilidad de una rebelión por eso se le llama querubín protector en Isaías 28 es aquí el 28 perdón y tenemos en tercer lugar a las criaturas vivientes que se mencionan en el libro Apocalipsis que es un misterio que tienen diferentes caras representan diferentes cosas y que son los que le entregan las copas por ejemplo a los ángeles para descargar la ira de Dios entonces el universo está poblado por serafines por querubines y por ángeles los ángeles son mensajeros la palabra malaca en el hebreo significa mensajero nada más un ángel es un mensajero como Gabriel que fue el que le trajo las noticias a María el que se le apareció en el libro a Daniel etcétera etcétera entonces estos ángeles están divididos entre los que se rebelaron contra Dios y los que permanecieron fieles con Dios los que se rebelaron con Dios siguieron a Lucifer en esta rebelión y dice Apocalipsis 12 que una tercera parte una tercera parte de los ángeles se fueron con Lucifer que son los que están operando en el mundo están influyendo energizando principalmente de acuerdo a Daniel capítulo 10 a los líderes a los gobernantes luego dice Pablo en Efesios 6 12 que no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados potestades gobernadores de las tinieblas huestes espirituales que están operando en una dimensión que no es la dimensión en la que tú y yo vivimos así que estos ángeles tienen un poder extraordinario para poder materializarse entrar a nuestra frecuencia porque se puede decir que estamos en una frecuencia los seres humanos ellos están en otra frecuencia y entran a la nuestra y esta es la forma en la que pueden aparecer y desaparecer no es que desaparezcan sino que se salen de nuestra frecuencia que no podemos entrar a nosotros que es la frecuencia espiritual o invisible ok entonces usted habla de 5 o 6 aquí mencionan serafines querubines criaturas vivientes y entonces usted pone como una cuarta arcángeles y seres vivientes ajá este pero ahora esta digamos los rebeldes los que se son los ángeles caídos exacto los ángeles caídos claro la tercera parte se rebeló contra dios y son los que están operando actualmente usted lo relaciona con todo este fenómeno ovni que es ah muy bien bueno ahora es muy importante lo siguiente digo si podemos si queremos entender el fenómeno ovni o los supuestos apariciones milagros falsos que pueden existir en el mundo tenemos que entender que estos ángeles caídos que no son los demonios porque se ha confundido o se le ha llamado a los demonios ángeles caídos y viceversa los ángeles caídos pertenecen a un rango los demonios son los que hacen el trabajo sucio los soldados de lucifer entonces este grupo de ángeles caídos y demonios tienen un poder extraordinario que los seres humanos todavía no hemos alcanzado a poder comprender cristo aparece en el escenario mundial y que hace los tres años de su ministerio se enfrenta a criaturas invisibles no físicas que operan en otra dimensión y estaban dentro de los seres humanos llamados en el griego daimon que significa seres inteligentes y estos espíritus dentro producen fuerza extraordinaria como el gadareno ceguera al ser humano puede entrar a los nervios ópticos y alterar nuestras neuronas del cerebro también pueden causar depresión suicidio violencia psicosis alucinaciones y desconectarnos de alguna manera las neuronas y esta es la razón por la cual al ser humano al desconocer la influencia de estos demonios pues dentro de la psicología y la psiquiatría se les ha asignado nombres científicos como neurastenia esquizofrenia psicosis psicópata etcétera etcétera para poder determinar la conducta inexplicable y anormal del ser humano pero la mayor parte de las veces cuando hay una disfunción realmente grave en el cerebro la biblia nos habla claramente que puede ser influencia de demonios a menos que haya sido que haya un trauma por algún golpe en el cerebro o falta de litium descartando eso siempre una locura una psicosis una paranoia una esquizofrenia es manifestada por entidades espirituales solo los demonios pueden hacer eso o también porque uno recuerda la escena de segunda de reyes cuando el liceo le dice al señor ábrele los ojos para que pueda ver que son malos que están con nosotros y cuando el criado se le abre los ojos ve una manifestación angelical alrededor que aunque no era perceptible a la vista natural estaban ahí ese movimiento angelical no es solamente el tema de ángeles caídos o demonios o de ese tipo de manifestaciones los ángeles también podrían también para favorecer al ser humano hacer este tipo de manifestaciones bueno ahorita estamos hablando de los ángeles caídos y del poder terrible que tienen para poder distorsionar la verdad y ocultar realmente la realidad ahora los ángeles de Dios vemos en Génesis 18 Génesis 19 que entran también a nuestra dimensión acompañando a Dios y se acercan con Abraham y con Sara comen inclusive pueden ingerir alimentos y bebidas como nosotros y luego dos ángeles los que acompañaron a Dios en Génesis 18 en el capítulo 19 los vemos entrando a Sodoma y tratando de tener relaciones con los varones entonces tanto los ángeles buenos que pertenecen a Dios como los ángeles caídos tienen acceso a nuestra dimensión la única diferencia es que los ángeles buenos que pertenecen a Dios no van a venir a hacernos daño sino que realmente ellos son usados por Dios porque dice uno de los salmos que obedecen los decretos de Dios pero los ángeles caídos tienen el propósito de engañar a los líderes como lo vemos en Daniel 10 todos los imperios todos los Hitler Mao Zedong Jim Yong Stalin Alejandro el Magno Aníbal Gengis Khan todos esos líderes de toda la historia los éxitos romanos han sido influidos por ángeles caídos entonces cuando vemos nosotros esta influencia que existe en el mundo de poderes no visibles no terrenales no físicos tenemos que entender claramente por qué Satanás puede hacer esto y finalmente otro ejemplo es en Éxodo capítulo 7 recordemos que llega Moisés al faraón y avienta la vara y se convierte en una culebra pero los brujos del faraón hacen y repiten el mismo milagro o sea Satanás tiene el poder de materializar la energía lo vemos claramente que puede darle vida a un objeto que no lo tiene como es una vara de madera así que no nos sorprenda pues que estas apariciones que tenemos supuestamente de objetos voladores no identificados haya detrás el fenómeno de los ángeles caídos que vamos a ver al final de esta entrevista cuál es el propósito finalmente por el cual ellos que nos quieren engañar haciéndonos creer que extraterrestres van a venir a la tierra nos van a ayudar van a acompañar en el mundo y cuando venga el arrebatamiento pues la ciencia va a tener una excusa una justificación para decir que desaparecimos porque vinieron por nosotros los ovnis espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida quiero invitarte que puedas compartir este video con otras personas en la pestaña de compartir y también puedas darle like a este video y suscribirte en nuestro canal para que puedas disfrutar de mucho contenido que vamos a estar compartiendo acá en el canal de YouTube de Enlace